Hola terrícolas como están bienvenidos al rincón del ex hoy les quiero traer una cosa bien especial que espero que les sirva para los que nunca la han intentado todavía pero que es una muy buena herramienta especialmente para nosotros que volamos usando vía o de realidad virtual cuántas veces nos hemos encontrado por ejemplo que los que estamos volando con con realidad virtual pues tenemos que por ejemplo cuando llegamos a hacer un recuelo o a tanquear pues resulta que pues nos metemos en problemas porque tenemos que estar navegando en el menú y tenemos que estar pues buscando las opciones para el tanquero mientras nos estamos acercando y cosas así eso nos distrae de lo que realmente tenemos que estar haciendo es una de las cosas que nos puede ayudar mucho es para aumentar la inmersión es utilizar una herramienta que les voy a mostrar ahorita para que ustedes la vean es una herramienta que había dejado de funcionar ahorita en el cuando vino la actualización del 2.8 afortunadamente hay un canal de discos para todos los usuarios que tenemos esta fabulosa herramienta y que nos ayuda a que podamos automatizar las cosas o si no hacerlo todavía más inmersivo y se los voy a decir enfrente de mí tengo el tanker y pues obviamente quiero hacer ahorita recarga de combustible y normalmente pues tenemos que estar oprimiendo la opción para mandar llamar a los menúes y después de los menúes pues está navegando en ellos para hacerlo y eso puede causar ciertas distracciones que nos pueden causar problemas entonces tengo esta herramienta que creo que a ustedes les va a gustar acercamiento para refuerzo muy bien amigos como ustedes acaban de ver le acabo de dar un comando y acabo de hacer una llamada radio como si fuera de como si yo estuviera hablando directamente con la guía la tengo traducida al español porque único originalmente nada más estaba en inglés afortunadamente también en dc es si ustedes van pueden encontrar todas las palabras que se encuentran lo que se pueden utilizar en español que son como 800 palabras bueno la herramienta la cual yo estoy hablando es voice attack en conjunción con bike compró creo que hace un tiempo bueno hace un tiempo el costo de la licencia de bike compró para todo eso era de aproximadamente 20 horas citaban un montón de características incluyendo el poder controlar a tu a tu río a mí no me gusta mucho lo del río porque sé de prenderme muchos más cosas aunque sí sería más adelante una cosa para irlo haciendo pero te quita de muchos problemas vamos a ver ahorita por ejemplo si yo tuviera que estar ya acercándome y yo diría esto a la espera y bien no he tenido que perder la vista de lo que estoy haciendo no he tenido que perder absolutamente la concentración de lo que tengo que hacer para acercarme navegando entre los menúes y aparte de todo eso me está dando una inmersión más profunda en el simulador porque ya con eso yo ya estoy haciendo como si fuera digamos en la vida real digamos vamos a decirlo pero el aumento en la inmersión sobre esto es tremendo bike compró en conjunción con el voice attack tiene una miríada de cosas que ustedes pueden sacar pueden darle instrucciones para solicitar instrucciones a la torre de control pueden solicitar instrucciones para los tanqueros pueden hacer instrucciones para el carrier y les ayuda bastante bastante y aparte de todo tiene una característica muy buena con los con los nivores que te aumenta también el nivel de profundidad de los nivores no haciéndolos tan planos como los tenemos normalmente entonces como ustedes pueden ver es una es una herramienta fabulosa para que nosotros podamos aumentar el nivel de inmersión en nuestro juego sin tener que quitar la cabeza ni la cara del de la pantalla lo que estamos haciendo para que entonces nosotros podamos concentrarnos lo que se tiene que hacer tiene la facilidad de que se puede utilizar también el multiplayer hay que hacer algunos pequeños ajustes que a mí me llevó un ratito a irles entendiendo pero si funcionaron a final de cuentas ya lo puedo utilizar yo también el multiplayer junto con srs que me permite poder estar utilizando esto cuando yo esté llamando a algunas cosas por ejemplo en este caso al tanquero o al mismo tiempo también poder yo hablar con mis compañeros sin que se interfieran el uno con el otro entonces es una herramienta fabulosa les sugiero que los que puedan ahorita la busquen la descarguen baico pero ahorita ya está gratuito parece que la persona que lo desarrolló dijo ya no le voy a dar más pero dejó una estupenda herramienta que nos puede ayudar a como yo les dije hay un canal de disco donde les ayudan a poderlo preparar y configurar para que funcione en él en la versión 2.8 de dcs que ahorita hay muchas quejas de que se detuvo después de funcionar y este pues yo me metí a un canal de disco porque hicieron varias personas que tienen mucha experiencia con esto de srs han hecho modificaciones han modificado los scripts de bicon y realmente han hecho un trabajo estupendo y aquí estoy 2.8 trabajando ahora yo lo que les voy a decir pueden ustedes decir bueno esto se ve fabuloso prestarse acordando de tantas palabras es difícil y si no pues no realmente no lo es y afortunadamente también tenemos una ventaja que va y compró nos da pues pierneras para que nosotros podamos utilizar y como se los comenté la persona que se tomó la molestia de traducirlos también se tomó la molestia de hacer unas pierneras en español con los comandos más utilizados ahorita terminando de tanquear bueno voy a dejar de tanquear para que ustedes lo vean y ahorita les voy a mostrar cómo se se ven las pierneras para que ustedes las usen bueno terrícolas ya me encuentro ahora en la cabina otra vez de mi f14 estoy para hacer una misión de case one y como yo les comentaba con el bicon pro como yo les dije hubo un usuario en dice que pueden encontrar ustedes justamente en la página de dcs en la oficial el todo la lista de ya de comandos donde se pueden importar todas las palabras y comandos del inglés al español actualizar el bicon pero también la persona que hizo se tomó la molestia de hacer todas esas traducciones también creo ni boards este es el libro original ahorita de momento tiene fallitas antes si se podían utilizar el ratón aquí no se puede pero ya están trabajando en arreglarlo pero tenemos esto aquí tenemos los comandos más comunes tanto en español menú de radio opción de menú opciones de personal de tierra a tc vuelo que podemos decir comandos de vuelo en movimiento para helicópteros también tenemos vuelo en táctica vuelo ataque vuelo ataque de aire aire y aire tierra e igual también podemos pedirle el tanker también y también podemos usar ya y tax en caso que sea necesario o el supercarrio ok que en este caso es se pueden utilizar los casos de solicitar catapulta saludar invad o acercamiento al portaaviones bajo de combustible y vamos a decirle esto por ejemplo acercamiento al portaaviones marcial 101 marquimops 29847 angels niner state 6.5 como verán me pude comunicar sin ningún problema así que ver ustedes pueden ver que funciona y ya les voy a poner el taca bien lo tengo hacia la derecha 3 millas quiere decir que ahí está el valor grupo ustedes lo pueden ver todo este tiempo pasó porque obviamente me la pasé explicándoles pero no pasa nada amigos así es cómo funciona esto nada más voy a hacer el caso 1 siguiente caso es le voy a decir 10 millas 10 millas muy bien así verán ustedes que si funciona es muy bueno voy a poner ya todo lo necesario para hacer el que es one y ya esto estamos listos para prepararnos para el que es bueno y como verán son muy completas las este el piernógrafo fíjense nada más como como éste se puede escribir por voz a vamos a ver si funciona bien hay funciones generales ok etiquetas de interna o sea les pueden dar instrucciones inclusive para decir la interna luz o nocturna activar visión nocturna se tiene muchas funciones que nos pueden ayudar a hacernos la vida más fácil entonces como verán es una muy buena herramienta y espero que les guste incluso ya está la versión y ahorita ya tenemos para él como se llama ya para el anteo entonces imagínense todo eso que nos pueden ayudar todo todo eso nos puede ayudar así que yo les los les invito a que lo utilicen a que a que lo prueben cuesta 20 dólares el creo que el voice atar y como les digo el bicon creo que ya es gratuito así que yo creo que ya pueden ustedes pues esperar que tengan una mejora y una y una tremenda inmersión en el juego como no la tendrían estando tecleando en los menúes no nada más con el tiempo se van aprendiendo a las los comandos es obvio y espero que les ayude mucho amigos así que y también se puede hacer tonka por sea lo cual es fabuloso imagínense ese todo lo que nos ahorra el estar mapeando pues muchas de las cosas que tenemos que estar mapeando para él el teclado o para el jotas y que esos botones los podemos utilizar para otra cosa ya que podemos utilizarlo en el multijugador o por viva voz como si fuera en la vida real entonces la inmersión es tremenda amigos es tremenda así que esperemos que les guste y ya después les voy a pasar ahí en el en la base del del vídeo les voy a poner los links de cómo encontrar el bicon y todo eso incluyendo el 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 discord de cómo corregir los problemas para este tipo de aplicación en la versión 2.8 ante esto ya les digo tengan felices vuelos y gracias totales y